Gracias, doy ahora cinco minutos. Bueno, un saludo. Que va. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a un corazón Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción viene a mí Los recuerdos del ayer, quiero tener una chance más Es porque siento en mis labios el sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mí Que todavía está, para ver más, para ver más Amor Ojalá muy pronto haya en nuestro país lugares abiertos Carahoques abiertos, a las dos de la tarde, los días sábados Y los domingos, libres de humo y alcohol Y con entrada gratuita, por supuesto Para que puedan venir a esos lugares todos los adultos Y los pibes también Y si los pibes tienen ganas de hacer esto Están en una oportunidad para subir y hacer eso Eso que parece, desde el punto de vista técnico, algo ridículo Porque es una sola nota Es esta nota, después viene Después de la nota viene esta, después de esta Después vienen un montón de notas más Siempre hay que ver a los pibes Como la punta de un ovillo Del cual nosotros los adultos Tenemos que tirar Para que se desarrollen En el lugar de donde son oriundos Y entonces Ahí los pibes van a ser felices Muchísimas gracias Por venir y escucharme Ha pasado mucho tiempo De la separación Ha caído mucho hielo Sobre la ilusión Siento a ti Mi sol diario Corazón De no vivir No me espera más Oigando para todos Si mis palabras Se vuelan ya Para cerrar Sus alas en tu balcón No cierres la ventana Ellas solo te dirán Que todavía está Para vos Amor 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 Muchísimas gracias por venir Gracias por venir